Tu eres mi hermano del alma Tu eres mi alma realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Tu eres mi hermano del alma 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 ¡Gracias! 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 Saluto del Paladro, del Espíritu del Dami Fe y el Padre Alberto de la Parroquia de nuestro Señor de Tocono, Santo José Ureo. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los seminaristas que vienen de esta fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias por sus horas y horas, ocasiones, acercotadas y religiosas. Sobre todo, saludos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, saludos a todas las familias, veo aquí muchos, muchos jóvenes. ¡Viva los jóvenes! Yo estoy muy conmovido y edificado por su acogida. Te agradezco los artistas, a todos los artistas que nos han donado algo de la belleza de Dios, en regreso de la música en los cantos, los bailes. Sobre todo, estoy aquí para comunicar a ustedes el saludo, el agradecimiento, la cercanía y la bendición de nuestro querido Papa Francisco, a quien le presento en este hermoso país y ante el querido pueblo de Venezuela. sienta el amor paternal del Papa, pastor universal de la Iglesia. El Papa quiere a Venezuela y quiere a su pueblo. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! por el Padre. Una vez más estamos aquí hoy en esta Iglesia de la Inmaculada con nuestras alegrías, esperanzas, sufrimientos, angustias y lágrimas para rendir homenaje a nuestra querida Virgen Inmaculada y confiar en la vida de nuestras familias, de nuestros jóvenes y de nuestra Iglesia. En particular, confiamos a la Padre Inmaculada, nuestro país Venezuela, de todos los países que sufren en el mundo, con su presencia, con su visita, aquí en nosotros. Es un signo, es un signo que en los momentos de... y es un signo que quiero y le pido al Señor que quede sembrado, callado y callado en los corazones de la Iglesia y de todos nosotros. Porque esta visita la interpretamos, la decimos, como en los momentos de nuestra necesidad, en los momentos de la dificultad, la Iglesia y usted, la representación de la Padre Francisco no se presenta, diciéndonos que estamos con ustedes, estamos orando con ustedes. Y es lo que entendemos en esta visita. Y esta visita fortalece nuestra Iglesia cristiana. Nos da, nos impulsa, nos impulsa a encararnos con más fe, con más esperanza, este árbol de la misericordia y de la iglesia. Así lo interpretamos y así lo fuimos. Y que quede agarrado en los corazones de ustedes también. Por más difícil que sean las circunstancias y las situaciones, la Iglesia se hace crecer. Aquí está creciendo el Padre Francisco a través de su representación, estoy con ustedes. Y eso nos fortalece. Y eso nos da y alarde. Porque Dios no se ha muerto. Es el de nuestra mensaje. Dios no se ha muerto. Entonces, queremos entregar, en nombre de la comunidad, un presente, un obsequio. Esperemos que lo recibas un bien presente, pero con ustedes, con obsequio. Va a ser entregado a los jóvenes de la parroquia con ellos. Ahora me siento, habitante de Carasquero. Después que he visto la belleza de la cultura, de los colores, de los rostros, me siento también guayú. Yo acepto con gusto todos los regalos, acepto estos regalos con mucha alegría. Pero, sobre todo, lo acepto en nombre del Papa Francisco, con un regalo por Papa Francisco. Muchas gracias. Un día por las montañas. Apareció un peregrino, apareció un peregrino, apareció un peregrino. Acariciando a los niños. Acariciando a los niños. Y va diciendo, por los caminos, amigo soy, soy amigo. Amigo soy, soy amigo. Amigo soy, amigo soy, amigo soy, amigo soy. Amigo soy, 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 amigo Un día por las montañas Apareció un peregrino Apareció un peregrino